Estimado y aclamado Yampiero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios Buenas noches y Pues muy contento de estar nuevamente por aquí Gracias Muchas gracias Yampiero Buenas noches El día de hoy vamos a Revisar quién quedaría con A disputar El partido de tercer y cuarto lugar De esta Copa Mundial Y vamos a finalizar Haciendo nuestro análisis Y dando nuestros pronósticos Para la final del Mundial Qatar 2022 Entonces Pues Yampiero Me gustaría ver Estuviste muy acertado en los pronósticos Sí, ¿verdad? Ahí más o menos Se cumplió ahí más o menos Lo que Lo que estábamos Pensando Lo que más o menos Platicamos en la conexión En la conexión pasada Pero la verdad es que Que en este Mundial Atinarle es Poco menos que Imposible por todo lo que se da Pero bueno Sí se Más o menos se cumplió ahí La idea de que teníamos Desde Desde un inicio Sí, sí, sí Inclusive En el parado Del equipo Argentino Sí, fíjate que Estos dos encuentros Que tuvimos Independientemente De lo que nos entregan En cuanto a emociones Tensión Dramatismo Imagen Color Que es padrísimo A los que nos gusta Un poquito más La parte Técnica del juego Táctica del juego Estratégica Son riquísimos José Riquísimos Riquísimos Créanme lo que Para los que nos dedicamos Estos son como manuales Haz de cuenta Es como cuando te entregan En la empresa el manual Que te dicen Léalo O sea, haz de cuenta Que estos partidos Para nosotros Los entrenadores Son estos El Croacia Argentina En efecto Hay De entrada Se 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 Certifica Que Argentina Es el equipo Que mejor responde A los contextos O sea Desde el 4-3-3 De 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 México Pasando también Por el 4-3-3 De Polonia Cambia Con Con Holanda Este Y ahora Como habíamos Vaticinado En la conexión anterior Pues cambia Hace un cambio De Misandro Por paredes Y además Cambia Este El El Sistema A un 4-4-2 Muy Muy inteligente Y muy fuerte Escaloni Que sigue mostrando Que se es un técnico Que lo trae Que lo tiene Porque Él Yo creo Quiero pensar No he escuchado Ninguna entrevista Pero quiero pensar Que él Sabía que En cualquier cuestión De igualdad Numérica Dentro del campo Sobre todo En la mitad de la cancha Era inferior O sea Poner tres volantes Contra Modric Kovacic Y Brozovic Él se sabía Que cualquiera De sus tres volantes Que pusiera Eran Eran Inferiores Entonces Ahí viene La modificación Intenta Poner cuatro volantes Para tres De ellos Para tener Una superioridad Numérica Messi Como Pues Bueno Messi Es un Es Es un Un Todocampista O sea Verdaderamente Participa En cada fase Del juego En cada zona Del juego Con Julián Álvarez Adelante Y bueno La verdad es que Croacia con el 4-3-3 Habitual Como venía jugando Me pareció que Los primeros minutos Quizá No sé 15-18 minutos Por lo menos Lo que Yo percibía Era una Croacia muy cómoda No dominante Pero cómoda Como Como que estaba Ejecutando lo que Tenían en mente Empez Perdón Empezaba a tener un poco Más de posesión Un poco más de Dominio territorial Sin llegar A vasallar Sin llegar A tener Volumen De llegada Pero se notaba Más cómoda Argentina Batallando No podía Atacar espacios No podía Ir por dentro Porque pues Modric Kovacic Y Brozovic Cerraban Escalonaban Y Hay un Hay un Hay un detalle Que creo Y esta es la parte Que ojalá A tu auditorio A la gente Que nos mira Hay un Hay un punto Inflexión En ese momento Cuando Argentina Estaba siendo un poco Más dominada Que no se sentía Cómoda Que no No estaba Como 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 bien En el campo Tenía que Hundir mucho El bloque Este Messi tenía Messi cada vez Lo veías Que tenía que venir Más y más Y más Por el balón Hay algo Que se produce Que a la mejor A simple vista No No es tan Perceptible Los laterales De Croacia Iban muchísimo A pesar de que Sosa El lateral izquierdo No estaba teniendo Buen juego Iba Iba El lateral Del lado derecho Igual Entonces los dos Volantes abiertos De Argentina Tenían que venir Con ellos Y Croacia Estaba dominando 3 a 2 Ahí en medio campo Y ahí es donde Supongo que Scaloni Quiero pensar Hace el cambio Que automáticamente Le da el cambio Al partido Manda Julián Álvarez Su centro delantero A medio campo Para ayudarle A Enzo Y a Lisandro Y hacen Un 3 contra 3 Messi queda Como muy suelto Muy libre Empieza a recibir Balón Y Messi empezó De Tener posesiones Cortitas Conducciones Recibir faltas Empieza a equilibrar La balanza A su favor Empiezan a inclinar La cancha Al lado de Argentina Y pues vienen Este tipo de partidos José Pasan un chorro De cosas En ellos Pero hay Ciertos detalles Que te dan El Que te dan El cauce Del partido El equipo Croata Pues Fue adelante Buscó Una posición Larga Y en una contra Encuentran El desmarque De Julián Un pase Maravilloso Denso Y pues bueno El penal Algo discutido Hay gente Que lo vio Hay gente Que no lo vio Y pues Cae el gol Y a partir de ahí Croacia Ya no se encontró Totalmente incómoda Muy presionada Muy saturada Este El partido El partido Ya estaba En el lugar Donde lo quería Argentina Que era un Este Ven Para yo poder Explotar el espacio Que me vas a dejar Este Y si te fijas El segundo gol Es un Si la analizan Es un tiro De esquina A favor de Croacia Un rechace La toma Messi Hace una pequeña conducción Me parece que lo tiran La agarra Julián Un desmarque denso Bastante fortuna Porque hay ahí Un par de rechaces Y Dos cero Prácticamente Faltando diez minutos Para el Para el descanso Se veía complicada Luego Argentina Inmediatamente después Tuvo un remate de cabeza Que el portero Saca de una manera Impresionante El portero de Croacia Pues fíjate Cómo Cómo pasa esto En el mejor O sea En su mejor momento En una semifinal Viene a dar Su peor partido La línea defensiva Tremendamente Desubicada Que el obren Y el otro central Esta se me fue su nombre Este Grohl Algo así Se llama el chico Este Estaban dando Un torneo maravilloso Había sido Incluso Pensada La mejor pareja de centrales Este partido Les costó un mundo Y a partir de ahí Pues como decimos Los entrenadores Se rompe el juego El entrenador De Croacia Después del descanso Cambia el sistema A un Cuatro Cuatro Dos Tres Uno Este Se juega Las piezas Mueve Este Va con todo Lo cual era obvio Y Scaloni Nos vuelve a dar Una muestra De verdaderamente Capacidad De interpretación Vuelve Saca Lisandro Mete a paredes Cambia Un cinco Tres Dos Aniquila el juego Y en una jugada Magistral Messi Los termina Por Por Este Por acabar Con Con una Una muestra De habilidad De técnica De cambio De ritmo A un defensa Que es Diez Doce Años Mayor Que él Sentencia El partido Argentina Con mucha Autoridad Mucha Personalidad Siempre Como O sea En ningún Momento Más que los Primeros Minutos Se sintió Como que Incómoda Y lleva Los partidos A donde Quiere Y creo Que Croacia Se quedó Corta Y en este Partido Importante Pues no Defendió Bien Y la Balanza Se inclina Totalmente Argentina Correcto Correcto Y creo Que lo veníamos Comentando Desde el video Pasado La intención De Croacia O la estrategia Iba a ser Tratar de llevar Este partido A la larga En el momento En el que Se deriva La jugada Del penal Y es acertado Pues inmediatamente Se ve obligado A salir De la zona De confort Se ve obligado A tener que Mover las piezas A tener que Empezar A atacar Y eso Obviamente Le empieza A sentir Muy incómodo Al equipo De Croacia Eso Le permite Obviamente A Argentina Empezar a generar O a tener Esos espacios Que les gustaba Y bueno El partido En definitiva Estaba en el lugar En el que Argentina Lo quería Lo quería Yo creo que Ni planeado Exactamente O sea Son como que Las situaciones Que van llevando El inicio Del partido Tenía como que Un plan Pero Pero bueno Los aconteceres Del juego Van cambiando Y es que Esta es la parte De Argentina Ya lo platicaremos Ahorita En la parte De la final Que más rescato O sea Rescato Tres cosas De Argentina Messi Por sobre todas Las cosas En un plan Ya lo hablamos Maradoniano Todocampista Con una Interpretación Del juego Brutal Brutal Y lo más importante Es que el líder Está contento Está feliz Y se le nota Y se le mira Dos La convicción Y la fuerza Que tiene este equipo Es que Tú analizas Y no hay una sola Pelota Que no vayan a full A tope O sea No hay término medio No hay Si hay que aventar Sprint Por la pelota Avientan sprint Las veces que sea necesaria Si tienen que competir Puedes creer tú Que dominaron El juego aéreo Cuando el equipo Croata Es 22 centímetros Más alto En promedio Que ellos Cómo 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 dominas Una fase En donde eres inferior Por este Voluntad Decisión Timing Anticipo O sea Es un equipo Conectado Enchufado Y algo que me parece Que sigo estando Maravillado con él Porque Digo No es que me comparen Ni cerca Pero me identifico Pues Scaloni Sin una experiencia Previa Sin campeonatos Él y su cuerpo técnico Porque él no está solo No sé si has visto Las escenas Constantemente va con Aymar Constantemente va con Samuel Y tiene a otro Que no tiene reflectores Porque no fue futbolista Pero es el que les hace Todo el diseño Este Un señor que está arriba Este Que traen Conectado con ellos O sea Cada situación responden O sea No es un equipo O sea Es proactivo Pero a su vez Es reactivo Cuando tiene que reaccionar Te reacciona Vio que Croacia cambió Cambió 5-3-2 Cerró totalmente El partido O sea Tú sabías que Croacia O sea Decías Va a caer el de El de Argentina No va a caer el de Croacia O sea Verdaderamente Argentina Ya lo analizaremos Ahorita un poquito Más a fondo En la final Viene armadísimo Y sabes que viene O sea Viene con una moral Muy muy alta Con una firmeza Muy muy alta Muy bien Y En el otro partido Champiero Francia Mar Francia Marruecos Perdóname Este ¿Qué viste? ¿Qué análisis le das? Digo Al final del día El pronóstico Acertado Y Bueno Creo que Creo que Me gustaría escuchar ¿Cuál es tu opinión? Fíjate que Este partido fue maravilloso Porque Será una cosa Que Probablemente el mundo El fútbol Y los aficionados Y los que veníamos viendo Un poquito más No nos esperábamos ¿No? Entrada a Francia Hace dos movimientos Con Até Y Fofana Me parece que son La gente que entra Salen los chicos Y este juega Un 4-3-3 Este Sorprende Dechamps Con Este Griezmann El mejor jugador De Francia El mejor jugador De Francia Como interior ¿No? Dembélé Y Mbappé Muy muy abiertos Dando profundidad Giroud Como referencia Un 4-3-3 Teo Y Con un D Como laterales ¿No? ¿Qué esperaba de Champs? Un Marruecos Un bloque medio Con una defensa presionante Con contras ¿No? Había Habido una crítica Fuerte Sobre Marruecos Diciendo que Defiende con todo Y el Y la mezquita O sea Que meten una mezquita Y a defenderse Lo cual yo no estoy de acuerdo Pero había sido algo criticado Porque pues bueno Defende a ultranza Juega la contra No es vistoso Bla 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 Bueno Este Marruecos Sorprende Porque del 4-3-3 Cambia al 3-4-3 En fase de ataque Y el 5-4-1 En fase de defensa ¿No? A los 5 minutos Recibe gol Y cuando Estos son los aconteceres De los partidos José Que No me la vas a creer Pero hay Hay desgracias Que te arreglan El partido Entonces A los 5 minutos Recibes el gol Yo noté Que después del gol Por lo menos Eso me dio a mi la impresión Continuaban con el plan Marruecos Bloque medio Vamos aguardando No sé Como que no se desesperaron Pero lo que dinamita todo Es la lesión De De uno de los centrales Amal Amal Algo así Se lastima Una cuestión En el Cuadríceps Incluso Por ahí hay un vendaje Y Hacen la sustitución Y cambian A un 4-3-3 A partir de ese momento Se le corrige El partido A Marruecos Y nos demuestra Un Marruecos Totalmente Que no conocíamos Protagonista Dueño del balón Con una personalidad Que todos los que tuvieron Que decir Que era antifútbol Lo que decía Yo no sé Me hubiera gustado Verles las caras Porque La gran incógnita De este juego No sé tú Qué opinas Si es que Francia Le cede la iniciativa Consciente De que va ganando Y que tiene a Dembélé Que tiene a Mbappé Como armas Muy, muy, muy Poderosas O Francia Se ve superada Por el ímpetu El coraje La organización El cambio De sistema Que dio Marruecos Y se ve avasallada Yo pienso Que fue lo segundo Yo creo que el descanso A Francia Le viene maravilloso Porque Más o menos Del minuto 28 Al 35 Cada embate De Marruecos Se sentía Con más peligro Más presencia Más jugadores O sea Marruecos Iba mordiendo Mordiendo Y por ahí En una de las transmisiones Que yo le estaba viendo El comentario Y te dijo Es que Francia Es muy inteligente Porque le cede La iniciativa Tengo mis dudas Si Francia Le cede La iniciativa Marruecos Creo que más bien Marruecos Con los movimientos Y el saberse A la contra Nos mostró Un Marruecos Que no habíamos visto Un Marruecos Con balón Con movilidad Con presencia Este chico Amrabat Que ya te lo había dicho Una chulada En el 4-3-3 Le beneficia Porque queda Como volante único Con par No me gustó tanto Pero como Es su posición Es volante único Central Este Tienen a un Bufal Una cosa así Verdaderamente Un Un toro El hombre No hay No hay pelota Que no competía Bueno Y viene el descanso Y dices O sea Perfecto Francia Tiene tiempo Para recomponer Y se va a caer Marruecos Y se va a caer Marruecos Pues todo lo contrario Marruecos salió Y tuvo todavía Otros 15 minutos Del 45 al 60 Maravilloso Saishet O Sijek Y Hakimi Todo el tiempo Dos contra uno Al lateral francés ¿Por qué? Pues porque Mbappé No viene Mbappé no siente la marca Mbappé no regresaba Y ahí es donde También ocurre algo maravilloso Que Deschamps El entrenador francés Nos muestra Que no solo es Un gestor de egos Y un organizador De vestuario Realiza Una modificación Que le cambia Todo al partido Saca Giroud Mete a Turán Y a partir de ahí Logra un 4-5-1 Mucho más equilibrado Marruecos Responde 4-4-2 O sea es una batalla táctica Maravillosa Rica Pero bueno Ya se notaba Que Marruecos Cada 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 embate Iba perdiendo potencia Porque pues Francia Ya tenía un bloque Más estable Más acomodado Y bueno pues Con una jugada maravillosa Mbappé Sella la victoria francesa Marruecos Termina con la cara en alto Inspiró a 190 países Que Que expiran a un lugar Y verdaderamente Nos dio una muestra De que Dominando un sistema Y sabiendo adaptarse A cuestiones Y mostrándonos Diferentes planes Que manera de De competir Sin balón Y de verdad Es un equipo histórico Y esta plantilla Lo más importante Es que A mí me da mucha curiosidad Como le van a dar continuidad Porque todos estos jugadores Pueden jugar el 26 Todos Todos tienen edad Entonces Mención honorífica Rabat De verdad Que volante central Que salida Que prestancia Y digno Digno ganador Francia Con sus armas Genera ciertas dudas Pero bueno Ya veremos Es más o menos Lo que pude observar Por ahí Ok Me parece Me parece que vimos Vimos algo muy similar Jan Piero Yo también me hubiera gustado Ver a toda esa A esa gente Que Que Por ahí en los comentarios Decía Que Marruecos Era un equipo Totalmente Defensivo Yo creo que Parte mucho Y creo que era algo Y un espectáculo Que A los que nos gusta el fútbol Queríamos ver ¿No? Parte Y todo eso Lo comentas muy bien Pero yo creo que Parte fundamental De que Marruecos Haga esta revolución Eh Además de la lesión Que Que ya bien comentaste Creo que es Que cae El 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 minuto Cinco Si no estoy mal Si Entonces Un gol en contra El minuto Cinco Te Obligadamente Tenía que hacer Marruecos Una estrategia Totalmente Diferente Y aunado A A los jugadores Que tú ya Comentas Estaba por acá Buscando ¿Cómo se llama? El 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 número 8 De Marruecos Que es Unán O sea Ese hombre Está Bárbaro Bárbaro Claro Totalmente Entonces Es otro Otro De 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 los jugadores Que yo creo Que Tiene que despuntar En En Este Mundial Y que yo creo Que vamos a tener Que seguir Muy de cerca Si es que Si es que Todo este equipo Logra también Clasificar Para el 2026 Otra cosa Que también Cuatro jugadores Que van a dar Un brinco Importante Mira Anrabat juega En la Fiorentina Pero creo que Incluso Escuché por ahí Que Tottenham Va a ser Una oferta Importante Este chico Que comentas Parece ser Que ha interesado A Leeds Interesado Incluso A Barcelona Y algún Otro equipo Hay Este El Bueno Hakimi Que ya juega En Paris Saint Germain Hay Este Uno de los Centrales Parece ser Que el Dortmund El Dortmund Había preguntado Por él O sea Marruecos Sabes O sea Da Una cara Fabulosa Al mundo Pero además Este O sea Da un salto De calidad A sus propios Jugadores Porque varios De ellos Van a dar Un paso Hacia adelante En su desarrollo Este chico Que comentas Sabías que El año Pasado Hace un año Estaban jugando Tercera división De su país El número Ocho Y ahora Ahora Se está ya Ya comentando Que lo quieren Equipos tops Fíjate nada más Que historia De estos hombres No Si 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 Claro O sea Es que La verdad Es que Yo creo que Es una Es la mejor Muestra de como Un mundial Te puede dar Una vitrina Impresionante Y puede cambiar Tu vida De un día Para otro Adicional a eso Que comentas Jampiero Yo no sé Como Como viste Tú Pero Inclusive Yo vi Un Griezmann Prácticamente Todo el segundo Tiempo Volteando Siempre A la banca Preguntando Si 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 Era normal Seguir Aguantando Entonces Este comentario Lo quiero anclar Al que Al que Bien Ya Ya hiciste Tú Yo creo Que Francia Se ve sorprendida Yo creo Que Francia Se ve Inclusive En ciertos Momentos Rebasados Porque No esperaban Tener esa respuesta De Marruecos Y si me apuras Yo creo Que Marruecos Demuestra Ya Que bien Lo habíamos comentado En el video Pasado Esa carencia De una buena Delantera De un buen Definidor Porque Si hubiese Tenido Una persona Como tal Yo creo Que en una De esas Pudiera Haber empatado El juego Y llevarlo A una Largue O inclusive Ganando Porque De que Tuvieron Oportunidad Tuvieron Oportunidad El tema Fue Que no Había O era Tanto El desgaste Al mismo Tiempo También De los Jugadores De Adelante Que hubo Una falta De De contundencia Notable ¿No? Claro Si Yo Yo también Sentí Esta parte De Que O sea Francia Al momento También Cuando anotas Tan pronto No creas O por supuesto Que Al equipo Que anota Pues por supuesto Te pones en ventaja Pero no creas Que siempre Es tan positivo Irte Tan pronto A la ventaja Porque también Ciertas cuestiones Pueden cambiar Dentro de tu propio equipo A pesar de que Tomas la ventaja ¿Eh? ¿Cuántas veces Hemos visto A lo largo De los años Que el equipo Que toma ventaja Automáticamente Se usa El sechó Para atrás O cosas De ese tipo Que no No es Realidad O sea En realidad Es muy raro Que los equipos Tácitamente Digan Nos vamos a echar Para atrás Pero hay situaciones Dentro del juego Que se van dando Pero yo Si siento O sea A mí lo que me encantó Fue Esta muestra De Marruecos Al mundo De decirle Lo buenos Que somos También con el balón O sea La gente La gente Lo reconocía Por no recibir gol Por ser muy fuertes Muy físicos Decididos Con una convicción Bárbara Pero de pronto Veías Este Ciertas interacciones Entre ellos Conducciones largas Amagues O sea Cuestiones que no eran Tan notores Que no las teníamos Tan identificadas Y hacerse las a Francia Ni más ni menos Yo creo que Francia De verdad Sobrepasó la situación Porque Los dos centrales De Francia Dieron una Perexivición De cómo Cortar Jugadas de centros Sobre todo laterales Hubo un par de centros Súper peligrosos Por banda derecha Que es donde te digo Que Le estaban haciendo Un dos contra uno A Teo Porque pues O sea El entrenador De Marruecos Sabía que Mbappé No viene O sea Sabía que no va a venir A ayudar Entonces le manda A Hakimi Y a Saiche A un dos contra uno Todo el tiempo Y ahí Si lo vuelves a ver El partido Y lo analizas Fueron Si no estoy mal Cuatro jugadas Muy peligrosas Por derecha Dos contra uno De hecho se veía Constantemente Que Teo le Pues le decía Mbappé vente O sea Ayúdame Porque me están haciendo El dos Y no alcanzaba A recorrer El otro interior Entonces O sea A mí me encantó O sea Creo que Si hay O sea Por supuesto Que si hay No es Que autorizar La derrota Pero si hay Una forma De perder Esta es la forma Más digna O sea Digna Claro Si me explico O sea No 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 se tiró Atrás No rompió El juego Quiso jugar Enquistó Ir con todo Porque tenemos Y lo que Todos lo merecen Mundiales El romanticismo Viene ahí Un tuit Creo que Muy atractiva Por los nombres O sea De verdad Analizas una parte Y analizas la otra Y ves O sea A mí Francia Me ha generado Dudas Me parece un equipo Con interacciones Muy buenas Pero no O sea No colectividad O sea Si interactúan Un par de jugadores Cuando se enganchan El talento El entendimiento La calidad De los jugadores Pero no No es un trabajo Sabes Por lo menos Hasta este momento De lo que yo Le he podido ver O sea No no es Creo que tiene Como muchas limitaciones Colectivas Francia Si me explico O sea Tiene mucho talento No no se siente O sea Es híbrido Como lo comenté El video pasado O sea Se adapta Es Este líquido El equipo No 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 es pragmático No es rígido Pero sí Sí Creo que Que no ha O sea No ha Ha generado Varias dudas Porque los equipos Que le han jugado Le han puesto En predicamento Por algunas situaciones Le han generado Oportunidades Fíjate que es uno De los equipos Que más le han pateado A puerta Estadísticamente Entonces Pues bueno O sea Creo yo Lo que me impresiona De Francia Es que Estaban analizando Y es O sea Son cuatro bajas Claras Pero aparte Son otras tres Cuatro más Que no A lo mejor No son titulares Pero era gente Que estaba contemplando Mbappé Tiene cinco goles Giroud Que sustituye A Benzema Tiene cuatro Rabiot Que sustituye A Kanté Tiene uno Chowameni Que sustituye A Potma Tiene un gol O sea En realidad La gente Que está supliendo A las ausencias Lo ha hecho Con creces Este Yo no considero Mbappé El referente En este momento Del equipo Para mí es Griezmann 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 Me parece Que está dando Un manual De mundial O sea El Griezmann O sea El Griezmann Lateral El Griezmann Volante El Griezmann Delantero El Griezmann Mediocentro El todo Es que Es de verdad Si tú Lo analizas Un poco De verdad Es un manual Este chico Y pues Impacta como De manera Muy fuerte Lee los espacios Lo pone en interior Lo pone en de extremo Cumple No sé No sé Este No sé Francia me genera Un poco de dudas Estoy convencido Que cuando se conecta Es demasiado peligroso O sea El problema De Francia Es que te puede estar Jugando mal Y te mata Si me explico O sea No es un equipo Que vaya a la mala A la mala A la mala Y se pierde Y se diluye No Está jugando mal Te conecta Y se acaba Esa es la gran Pelagrosidad De este equipo Y eso Te lo da El grandísimo talento Que tienen prácticamente Todos sus jugadores Si Hablando de 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 Francia Y Griezmann Escuché por ahí Que decían Que es candidato Al Balón de Oro ¿Tú lo ves como tal? Mira O sea Yo Yo creo que En este momento Es Messi El Balón de Oro Pero sí creo que Lo que puede ocurrir En el partido Puede inclinar O sea Está parejón O sea Yo Yo creo que Que ha sido más Más Este Importante Para la causa Messi Pero Griezmann Sin duda alguna Tiene que estar Si es que Se entrega el MVP Creo que Griezmann Tendría que estar En la terna Por lo menos Definitivamente Y falta este juego O sea Este juego puede ser El que incline un poco La balanza Si Mbappé Si Griezmann Ahora Modric Ya no está Pero también Lo está haciendo muy bien Pero sí A mí Griezmann Tiene todo el Mundial Encantándome Muy bien Y bueno ¿Qué ves para Argentina? Yo estaba viendo El partido De El 2018 Donde Francia Termina dándole La vuelta A un partido Que casi Argentina Lo tenía ganado Y Termina 4-3 Y me pareció Algo Algo Interesante De Argentina Que creo que No ha No ha explotado Y eso es El disparo De media distancia El gol Que le hizo Messi A México Fue Tiro de larga distancia Y Di María En aquel En aquel Partido Se mete Un tiro de media distancia También Que es un golazo Creo que le hace falta A Argentina Explotar esa parte ¿Tú qué opinas Jean-Pierro? ¿Crees que pueda ser Un arma Que debería de usar Para Francia? Sí Fíjate que A raíz de que han ido Pasando las competencias El disparo De media distancia Se ha ido utilizando Menos en general En ligas Y en mundiales En competencias Internacionales O sea Se patea menos A puerta ¿Por qué? Se patea menos A puerta Porque Los bloques De los equipos Defensivos Normalmente Son Medio O medio Bajo Entonces De pronto Plantar un disparo Entre Enfrente de ti Hay ocho Diez jugadores Piernas Si me explico De pronto Esta postura Que se ha dado Ya de un tiempo Acá a nivel mundial Que es que los equipos Deciden venir Atrás Este Plantar un bloque Medio Un bloque Bajo Muy compacto Ocho Nueve Hasta diez Jugadores Ha impedido Y ha ido reduciendo Si te fijas Incluso Los tiros libres Cada vez son menos En la liga mexicana En la liga inglesa En los mundiales En las competencias O sea El disparo Se ha ido Se ha ido Utilizando Cada vez menos Este mundial Este Si no estoy mal La última estadística Que vi Habían sido Tres goles De fuera del área Antes de empezar Cuartos Es poco Ok Es poco Y uno de ellos Había sido Messi El de México Hay que ver ahorita Si cambió un poquito Por ahí Creo que Hubo uno más En los cuartos O dos más Y Pero es Es un recurso Que en realidad No se está explotando Y hay Excelentes Este Jugadores Para el disparo Pero pues si No, no, no No se va O sea Se va descontinuando Un poco Y aparte Es muy espectacular ¿No? Es un recurso Muy, muy válido Que la verdad Es que hay veces Que es Es este Como muy Pues es un recurso Muy natural Y se ha ido dejando De hacer Dejando de hacer Fíjate que Te iba a comentar De Argentina Que Como ya lo comenté Escaloni Me parece Me parece que Es el entrenador Que mejor Ha mejor interpretado Las situaciones De los partidos Cambiando esquemas Respondiendo A ciertas situaciones Que pasan Dentro del juego Corrigiendo Con los mismos Jugadores Haciendo Substituciones Entre unos y otros Cambiando los sistemas Me parece Feliz Messi Se siente bien Se le nota Se le mira No sé si viste La jugada contra Croacia Que se termina El tiempo extra El primer tiempo Perdón Le retiene el balón Le dan una falta No se la marcan Le dan otra falta No se la marcan La tercera falta De Brozovic Es un patadón Ya así como Para tirarlo Se queda tirado Messi Y incluso Le toman la foto Y anda en todos lados Esa foto Está tirado Riendose Se para Y se va muerto De la risa El vestidor Ese Messi No lo veíamos Es este Messi Suelto Este Si Fíjate Es un todocampista Yo ya le Ya le puse Como de nuevo En nueva posición Messi El Messi Resolutivo Cinco goles Y tres asistencias Nada más Y nada menos O sea Total pero Resolutivo Abre el marcador Contra Arabia Saudita Abre el marcador Contra México Cuando en A priori El equipo Estaba eliminado Abre el marcador Contra Australia Da pase Para gol Y marca Contra Holanda Mete gol Contra Croacia Y asiste Contra Croacia O sea Este es el Messi Que está resolviendo Los partidos Y creo que es Factor en la final O sea Si este Messi Es el que va a aparecer Creo que es factor 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 La calidad De esos jugadores Con espacios Es muy Muy superior A la otra calidad Entonces Mi duda Que yo voy a aprender La tele el domingo Y de verdad Quiero así analizar Es las posturas O sea La Francia Toma Toma la iniciativa Y dice Voy por la final Quiero el balón Y voy a hacer Todo lo posible O por el contrario Dice Que venga Argentina Para explotarlo Y Argentina A su vez Que se ha sentido Mucho más cómoda Con los espacios Dirá Repliego Armo un bloque Bajo Y ataco El problema Es que La defensa francesa Si algo tiene Es velocidad Son rapidísimos Los centrales Los laterales Entonces Mi gran duda Es Que equipo Asume El protagonismo De ir por el partido Que equipo Va a tener Más ganas De ganar Y menos Miedo a perder Y ahí es donde Vamos a ver Las propuestas Por supuesto Que una vez Que ruede el balón Habrá situaciones Que vayan demandando Ciertas situaciones Ciertas correcciones O cosas dentro del partido Pero mi gran duda Es Que entrenador Le va a decir A los suyos Vamos por ellos Apretémoslos Adelante Cerremos Tengamos el balón Fíjate José Que de las De los cuatro partidos De cuartos de final Los cuatro equipos Que ganaron Fueron los equipos Que menos posesión De balón tuvieron De las dos semifinales Los dos semifinalistas Ganadores Tuvieron menos Posesión Que el rival O sea De los últimos seis juegos Han ganado los equipos Que menos posesión Tienen ¿Qué te dice eso? Que la tendencia es Como lo habíamos platicado Bloque medio Dejar que el equipo Venga Y atacar espacios A profundidad Entonces Ambos equipos Lo saben hacer Hay que ver Quién de verdad Prioriza Y quién es el que dice Voy por el partido Va a ser fabuloso Y ya de entrada Ver a los jugadores Digo Ver a Messi Ver a Mbappé Sacar réditos Para su equipo Quiero ver el duelo Entre McAllister Y los volantes franceses Se va No, no Enzo Con este chico Choumeni No, bueno Pinta una delicia El partido Una delicia Sí Jampiero ¿Crees que Mbappé Es el Es el siguiente La siguiente figura Puesto que ahora Se va Bueno Ya se fue Cristiano Ronaldo Se irá Messi Se va Modric ¿Tú crees que Que es Mbappé La siguiente figura Para ver el siguiente mundial? Es que fíjate que Tiene creo 22 23 años Ya tiene un mundial Tiene goles Tiene asistencias Tiene trofeos Por todos lados Este Es un chico Que le ha venido Como todo Muy muy rápido Por los contextos Definitivamente Tiene una calidad Yo Yo esperaría Yo Yo sería de la idea De esperar Porque es que mira Este Si tú analizas Este José O sea Hablando de Tres grandes referentes Que ha tenido el fútbol mundial Por ejemplo Modric Cristiano Y Messi Han sido Carreras muy Prolongadas Con Subes y bajas Porque los han tenido Pero no tan Pronunciados O sea Tú nunca has visto Messi Totalmente Fuera de forma Fuera de ritmo Mal Ni a Cristiano Ni a Modric Entonces este chico En este momento Pinta para hacerlo Pero no No es O sea Vamos a esperar A que el chico madure A que empiece a tener Mucho más fama A que se empiece a ser Como más referente A que El dinero Que seguramente Ya tiene El dinero Todo el entorno Que manejan los futbolistas Muy complicado Los vicios Las distracciones Si me explico La vida personal Este Se casa Tiene un hijo Se separa Esto O sea La bronca Es que este chico Si se mantiene Con este nivel Con esta Con esta Este nivel Que tiene Pues sí Pinta para Para cosas grandísimas Pero vamos a esperar Porque la carrera de Messi Está a punto de cumplir Dieciséis años De élite mundial Élite mundial Con Subidas y bajadas Pero dieciséis años En la élite En el tope A full Cristiano es lo mismo Cristiano quizá este Ya viene una Una bajita más O sea Una pendiente Más pronunciada Hacia abajo Problemas en el Manchester Salió algo mal De la Juve Este Situaciones Impersonales Su hijo Todo lo que le ocurrió Pero Pero este chico Mbappé Mi duda es Que pudiera Mantenerse Diez Ocho Nueve Diez Doce años En una élite Con un nivel Hay ciertas cuestiones Que dicen Que es un chico Tranquilo Que bien Y luego hay otras Que aparentemente Tiene su ego Tiene todo esto Que acompaña A las grandes estrellas Entonces Lo único que nos va a decir Si Mbappé logra La élite mundial Es el tiempo Y la consistencia De su carrera Muy bien Pues Jampiero Ya para despedirnos Y no dejar de fuera La tradición Tu pronóstico Para la final Con porcentajes Y todo No manches 55 Argentina 45 Francia 55 Argentina 45 Francia Parejísimo No descarto Alargue Creo que no vas A ver A ver Si no Al rato No me llamas Y me dices Que onda Que paso Creo que no va a ser Un juego Sabes Espectacular Como Como las Las figuras Lo demandan O sea En una cancha Que este Griezmann Este Messi Mbappé Dembélé Giroud Dices Wow Va Va El balón Va a brillar Creo que va a ser Un juego Bien disputado Durísimo Durísimo Y decanto Mi 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 5% A favor De Argentina Por Messi Y porque Creo que puede Responder a A lo que pueda Ocurrir en el partido De mejor manera Que Francia El tuyo Bien Yo me voy a ir A la contra Jamper Yo si me voy Mi 5% Yo lo pongo A Francia Entonces sería 55% Francia 45% Argentina Y te voy Y te voy a decir Porque Hay una cosa Que creo Que Y fue a raíz De que vi Otra vez La repetición Del partido Del 2018 Si bien no es El mismo equipo Argentino Yo creo que Hay algo Que siempre Nos pesa A los latinoamericanos Y es Poder mantener La calma En los momentos Más complicados Y de mayor presión Y creo que Ahí hay una diferencia Muy grande Contra El equipo Francés Sobre todo Ahora que lo vimos Contra Marruecos Si bien yo te hablaba De un Griezmann Que vi muy desesperado Fue el único jugador Que vi Como con este Con este sentimiento De Ya por favor Que termine esto ¿No? Todos los demás Sabían perfectamente El rol que estaban jugando Y que en cualquier momento Iban a poder hacer Un desborde Iban a dar un contragolpe Y entonces Ahí Finiquitar el partido Y justamente Tuvo que venir Alguien de la banca Para hacer Esa diferencia Entonces Creo Creo que En esa parte Ojalá me equivoque Porque la verdad Es que me gustaría Que la copa Si quedara Del lado latinoamericano Pero creo que Esa parte Es la que al final Puede ser factor Para que Francia Se lleve Se lleve la copa Y pues sería Sería bicampeón ¿No? Creo que solamente Brasil Ha logrado un bicampeonato ¿No? Italia Brasil Ok Italia en el 34 y 38 Brasil en el 58 62 Si 54 58 me parece Y probablemente Francia Y si tienes razón La sangre caliente De Argentina Le puede jugar En contra En un contexto De presión Sabes donde Le pasa mucho Argentina Y lo tengo Bien Bien Visto En varias competencias La calentura Con el árbitro El árbitro Es el polaco Que bueno Ya de entrada Lo ves Mide 2 metros Y pesa Como 150 kilos El hombre Es una montaña De músculos Entonces digo Presencia Y personalidad Tiene Pero Tiene razón Fíjate que Ahí sí Ahorita que lo estabas Diciendo Sí creo que puede ser Un punto O sea No Con Holanda El partido De Holanda Empezaron a sacar Esta parte Que 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 Luego le juega En contra Porque de milagro No se fue alguien De milagro No Sí Sí me explicó No cometieron Alguna otra situación Y Argentina De verdad Que ha habido Varios mundiales En donde Se siente superada El marcador Es adverso Explota Patadas Van contra el árbitro Y se van perdiendo Híjole Ojalá que no Porque Pues hay demasiada Calidad En ese campo De fútbol Como para que pase Eso Los jugadores Son maravillosos Pero tienes razón Pudiera ser un factor Si el Si el clima Es adverso En cuanto a Hablo del clima Del partido La presión Que Francia Pudiera notar pronto Sabes que Una expulsión Algo injusto Que ellos sientan Es verdad Y tiene jugadores De mucha personalidad Este chico De Paul McAllister Este Otamendi El lateral Acuña Son bravísimos Bravísimos Y Se calientan Este Si 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 Claro Tienes razón Pudiera ser un factor Como no Si Y justamente Que 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 Traes A El El Tema Te acuerdas Con Contra Países Bajos Contra Blanda La falta Ya En el Tiempo En el Segundo Tiempo Extra Y La falta Afuerita Del área Les hacen Una genialidad De jugada Como esa Que nos ponías A practicar A nosotros Y Mira Terminó En empate ¿No? Entonces Se fue a la larga Y De buenas Alcanzaron A A pasar Pero bueno Pues bien Jean Piero No sé si quieras Agregar algo más Pues mira Este Encantado De verdad Te agradezco De tu corazón Que me hayas invitado A estos dos programas Espero Hay sido productivo El 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 análisis De un poquito Más del lado De los entrenadores Es a veces Un poco complicado Hablar De tecnicismos Y cosas así Pero creo que también Ayuda luego A la gente Que le gusta Ver el fútbol A tener un poquito Más de De armas Para hacer los análisis Luego nos vamos Como muy radicales ¿No? Ganar Perder Bueno Malo Este Si mete goles Es bueno Si no mete Esto Si Si tiene muchos jugadores Atrás Es defensivo Y cosas de este tipo Que no funcionan Y bueno Encantado de haber estado En tu programa En tus transmisiones Muchísimas gracias Por invitarme Y agradecerte muchísimo Y ojalá que Por alguna otra razón En algún otro motivo Se repita Y bueno Pues esperemos Unos grandes partidos No descarte en el tercer lugar Puede ser un partido Abierto Espectacular Rifado Con dos equipos Yendo por el tercer lugar Maravilloso Y la final Pues bueno A verla Porque probablemente Sea uno de los partidos De más calidad Que podamos encontrar En los últimos años En cuanto a calidad individual Este Personalidad Y presencia De los jugadores Perfecto Yampiero Pues no me queda Nada más Que agradecerte Tu tiempo La verdad Es que el público Ha dado Muy buenos comentarios En el video anterior Espero que en este video Lo sigan haciendo Agradecerte Eres una persona Sumamente preparada Apasionado Por el fútbol Y creo que no había Mejor figura Para este auditorio Que tú Que nos pudieras Venir a enriquecer Con esos buenos comentarios Que has Que has dado Tanto en el video anterior Como en este Así es que Pues muchísimas gracias Y este espacio Queda abierto Para cuando Quieras Y tengas ganas De venir a platicar Tienes estas puertas abiertas Los micrófonos abiertos Y bueno Creo que Creo que fuiste Muy bien aceptado Por el público Así es que Cuando gustes Abrimos los micrófonos Y eres bienvenido Muchísimas gracias De verdad te lo agradezco Y bueno Pues estamos en contacto Y muy buenas noches a todos Saludos Perfecto Nos vemos la próxima Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video